qué tal querida comunidad de asadón de palo deseamos que todos los astutos y observadores miembros de esta comunidad estén pasando una tarde genial compartieron en el grupo de asadón de palo un vídeo interesante en donde durante la entrevista al cantante de regional mexicano gerardo ortiz un verdadero grande de la banda le realizaron una pregunta que jamás en la vida le podrían hacer al pequeño patitas de molcajete y para no hacerles el cuento muy largo ya que por la noche tendremos vídeo les mostraremos rápidamente esta información esto es hasta dónde va la humildad en estos tiempos en los que la sociedad requiere ejemplos de personas con valores y una fuerte moral se ha convertido en un medio para sopesar a los artistas y aspirantes a la fama para darles un valor mejor o simplemente evidenciar si son merecedores o no del lugar que obtienen es por esto que una reportera le realiza la siguiente pregunta a gerardo ortiz durante una rueda de prensa para celebrar sus 10 años de exitosa carrera artística buenos días gerardo alejandra vagas con el mandril este ha sido aquí en la ciudad bien cerquita de pasadina para nosotros un honor tenerte aquí un mexicano que ha llevado una leyenda y el éxito que llevas hoy día soy una de tus fans y más que todo pues este quiero que por favor puedes compartir un poquito qué es lo que te eres grande grandísimo alcanzas una estrella grandísima qué es lo que te tiene todavía los pies con tu humildad qué le dices a esos nuevas artistas o que siguen la música y que tienen todavía su que están teniendo dificultades porque se les sube el eco y yo veo en ti esa humildad que no muchos tienen Upsi Tupsi ¿De qué artistas estará hablando la reportera? Caray, si hasta parece que la pregunta está diseñada de forma tal que nos recuerda y nos evoca al grandísimo y supremo líder de los artistejos de pacotillas como el pequeño sujeto de las cejas de azotador y esto es lo que responde Gerardo yo voy a decir la palabra y no necesito decir mucho familia la familia es bien importante creo que no porque sea cantante o porque haya decidido entrar en el mundo de la artisteada no, yo creo que para cualquier oficio, para cualquier meta o proyecto que tengas en vida cuando tienes a tu familia por un lado, a tu lado creo que caminas diferente y todo es diferente, te llegan los consejos, esos consejos que son de de veras cuando haces mal te lo dicen, entonces es importante, creo que la familia es lo más importante en cualquier situación entonces creo que para mí ha sido muy importante en mi carrera seguir así, pues muy al lado de mi familia, muy apegado a mis padres, a mis hermanos y aunque a veces hay peleas, aunque a veces eso es lo que a mí me ayuda para seguir adelante y para seguir siendo yo, yo creo Interesante si tomamos en cuenta que la falta de humildad en el chaparrito del acordeón no solo se nota en dichos como este Alondra García, ahí le va, tengo para comprar el autobús y tengo para comprar el sonido que yo quiera ¿ya ven? y se lo digo con toda sed? y no lo digo presumiendo, no, yo lo digo porque se merecen a veces que les contesten así cabrón uno anda trabajando y cansado y le batallamos bien mucho para que otra gente venga y joda, nada más así no compro el autobús porque no me he organizado todavía pero la neta si quiero compro tres autobuses, la neta, la neta lo que es, lo que es, es mentir y no presumo, yo no tengo nada que presumir No seas pendejo Lo bueno es que no presume, nada más es tantito lengua larga, o no mi gran vidente Ya ahorita nomás es cuestión de que saque dos, tres corridos que van a pegar, oiga, van a pegar, va a ser lo nuevo y le va a gustar a la gente y van a traer mi música para todos lados, se lo estoy diciendo yo a todos porque eso va a pasar Soy adivino, voy a componer mis canciones, más nuevas mis corridos, más nuevas, los van a traer para todos lados, van a pegar José Torres se va a escuchar en todos lados señores, eso es verdad Y los lugares se van a llenar donde vaya a tocar, se los estoy confirmando, guarden este video Me dejo de llamar José si no, yo no me equivoco Por favor, dígale que no mames, ¿no? Demonios, cuánta humildad en un frasco tan chiquito Y aunque Gerardo Ortiz explica con claridad la importancia de la familia por acá el enfermo de egocentrismo, los minimiza y con todo respeto, según el enano, hasta los tilda de innecesarios Toda la gente preguntándome, la gente que me critica, preguntándome No, que qué mala onda y que ahora no sacaste a tus hermanos en Despierta América y que no sé qué Oyes, no es una obligación sacar a mis hermanos Yo soy solista, soy solista y yo antes de que mis hermanos estuvieran aquí conmigo en Estados Unidos Yo todo el tiempo, todo el tiempo hice las cosas yo solo A mí dicen, no, que tus hermanos se van a dejar Pues, o sea, si algún día se van mis hermanos, ¿qué pasa? No pasa nada porque pues Pues ellos me ayudan a tocar unos instrumentos que la verdad con todo respeto Este, el güiro pues Yo nunca lo traía y Y este, y las percusiones tampoco Entonces, si ellos algún día se fueran a ir o algo Pues yo voy a seguir trabajando igual Pero vamos, no seamos tan estrictos A lo mejor habla mal de sus hermanos Pero seguramente sí que respeta a su mamá Yo le dije a mi mamá, yo no te voy a culpar nunca a ti de que tú tengas culpa Porque el ladrón, tú no la agarraste a fuerza El ladrón, te la dieron, te la dio el vato con el que te fuiste Cuando te dejaste de mi papá Y dejaste a mis hermanos y a mi familia Tú te fuiste y nos dejaste Entonces, a ti Dios te castigó el destino, no sé Como le quieran llamar, el karma, lo que sea Y pobrecita, lo lamento, pero te fue de esa manera El vato te pegaba, le quebró la clavícula La mandaba a prostituirse, a pedir dinero ¿Qué caray? Mejor dejemos el tema de la madre en paz Lo importante es que la familia siempre es lo primero Y siempre se puede uno apoyar en ellos Sobre todo para saber cuando cometemos errores La familia no son criados, ¿verdad Chaparrito? Bueno, yo los traje también para que me ayudaran a mí ¡Qué bruta! Pero con todo, para que me ayudaran a muchas cosas Pero con todo respeto, pues Yo lo digo así claramente Que a veces mis hermanos no me ayudan a mí A hacer muchas cosas Aunque ellos miren el video y se enojen Pues yo solamente digo la verdad Ellos nomás me están ayudando ahorita a tocar Y hacer su trabajo de ellos Pero pues yo pensé que mis hermanos Pues con todo respeto me iban a ayudar aquí Pues en mi casa Aquí en cosas que yo ocupo o algo Pero no, no me ayudan Y pues ni modo Ni modo, ellos sabrán por qué Y yo respeto esa decisión La verdad es que no te ves muy convencido Amigo más acotero Pero si buscamos un buen ejemplo de humildad Es mejor ir con artistas de verdadera clase Y con éxitos consolidados más que de lengua activa Así que felicidades para Gerardo Ortiz Que conoce la cima Y le auguramos mucho éxito aún Y como siempre Puntos menos para el tipo de las ejotas locas Ya que cada vez se le ve más acabado Y totalmente derrotado Sin una gota de credibilidad Y mucho menos de buena reputación Que me quieren hacer esto Que me quieren hacer el otro Que, ay Dios mío Estoy tan cansado Al final Cada quien tiene lo que merece Déjanos saber Qué es lo que opinas En la caja de comentarios Sobre lo que menciona Gerardo Ortiz Y si va en acuerdo con la forma En la que actúa el acordeonista De la patita levantada Recuerda que nos veremos más tarde Para otro video Así que no olvides suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente Para más información También considera compartir Nuestro contenido Si te gusta lo que hacemos Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de palo